Buen dinamismo en las importaciones y exportaciones de productos se registra en los puertos del país, lo que demuestra un crecimiento de la economía. De los 10 buques internacionales que llegaron al país entre el 15 al 21 de febrero, 7 fueron atendidos en Puerto Corinto, de los cuales 3 fueron buques containeros. Que trajeron en 1055 contenedores productos de importación conteniendo ropa, electrodomésticos, muebles y cerámica. Y se llevaron en 1028 contenedores de exportación, mercadería como madera, licores, carne, azúcar, maní y café, para un total de 3576 teos atendidos. Dos buques tanqueros trajeron productos de importación, unas 6.357 toneladas de búnker y más de 7.748 toneladas de gasolina, para un total de 14.105 de carga líquida. Dos buques graneleros que se llevaron productos de exportación, 35.415 toneladas de azúcar. En Puerto Arlen Sioux atendimos un buque internacional que trajo 514 toneladas de productos de importación conteniendo abarrotes para supermercados, salmón, pavo, queso y máquinas industriales. Durante este periodo se exportaron 450 toneladas de frutas, cervezas, malanga y coco, para un total de 960 toneladas. El Ejecutivo también informó que con inversión de 250 mil dólares, se reconstruyó la barcaza Melicario García con capacidad de 350 toneladas para funcionar en Puerto Sandino. Amelia Calderón, TV Noticias.